Por amor a ti Me quedé como una pluma en el viento Sin voluntad y sin fe Donde me lleve el recuerdo Cómo sacarte de mí Si te llevo dentro No puedo arrancarte de mí Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Quizá en otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte otra vez Y solo por amor a ti El trono No soy de México Vivir si no es contigo No sé No tengo valor Me dijiste que te ibas Y tus labios sonreían Más tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar Solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue mi orgullo O a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez ese día faltan Tal vez ese día faltan Solo por favor Detente amor No sé Dejarte en el olvido No sé No tengo valor No sé Vivir sin contigo Sin ti Y no sé Ni quién soy No sé No sé No sé No sé No sé A qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí No lo sé Tal vez fue inconscientemente Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos Y borrar Tu imagen Que tu rostro En sus labios Se esfumó En un segundo Todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía De otra vida Como dos almas gemeras El destino nos unía Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblos Y ahí estabas tú Parecía que la amaba De ese primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí Que el amor a primera vista Existe El trono De México No me molestan tus amigos Y son mis amigos también Díselo a ese vestido Que te queda cortito Me gusta Te ves muy bien Lo que se me incomoda Y es algo hiperactivo Nunca te deja sola Siempre lo traes contigo Tengo celos De tu ser De lo que guardas en él Es algo que no lo sé Estoy loco de celos Celos de no saber quién es Yo quiero platicar Besarte Estarte abrazando Me tengo que aguantar Si un mensaje estás contestando Comparte más tiempo conmigo Hay mucho de qué platicar Yo te quiero Te digo Me gusta estar contigo Y tú ni cuenta Te das Cada vez que te suena Dices que son amigos Que soy loco de celos Y te enojas conmigo Todo por tu celular En un carro De la Chrysler Un automóvil De trescientos Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Quien iba a imaginarse Que los bajarían ya muertos Fueron cuatrocientos kilos De motas Y habían tirado Que jugada del destino Miren cómo les pagaron Le dieron rayo al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás Ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Chuy cayó al lado derecho Y Mauricio al otro lado No me despediré mis amigos A mi amor y a mis padres Dije adiós A solas lloré No había testigos Y mi pena la supo solo Dios Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué Sin un centavo Con dolor me alejé De mi país Ay si hablar el río bravo Que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de Texas Hueslaco El San Antón Justo andalas van en mi canción Texas es Texas Muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón Pero cabe aquí en mi corazón Y no me despediré los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos Que hacen los extraña su amigo el ilegal Que chido estar contigo Que chido estar aquí Que chido es conocerte Y darte algo de mi Que chido Que chido Que chido es encontrarte Que chido es tu mirar Que chido es escucharte Y hablar con la verdad Que chido 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 Al final Y soñar Que chido Que chido Es cuando estamos En la casa Que chido Cuando hacemos El amor Que chido Es encontrarme Con tu alma Y hablar Con tu corazón Que chido Que chido Es platicarte De mi vida Que chido Yo también Te escucho A ti Que chido Ver el sol De cada día Compartir Y aprender De ti De ti Cada vez que veo Por la ventana Miro para el parque Sin cesar Las parejas Las parejas Platican De amores Pero yo no más Puedo soñar Ahora que me encuentro Ya muy solo Todos mis recuerdos Son de ti Pero ya no tengo La esperanza De solo una vez Volver a ti Pensando en cosas No más de verdad Cosas Dijiste a Dios Cosas Mar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas Por las que uno llora Cosas De esas que uno añora Todas las cosas Que hablan de amor Cosas Por las que uno llora Cosas De esas que uno añora Todas las cosas Que hablan de amor Cada vez que veo Por la ventana Miro para el parque Sin cesar Las parejas Platican de amores Pero yo no más Puedo soñar Puedo soñar